Vamos a platicar acerca de la obesidad. Hay una obesidad provocada por la sobreingesta de carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares. También sabemos que los azúcares, los carbohidratos, son fuente de energía de nuestro cuerpo. Se encuentran los alimentos como mermeladas, por ejemplo, galletas, refrescos. Ese es el problema de que no gastamos energía hoy en día, pues porque no lo vemos menos que antes. O también en el trabajo, pues ya está frente al ordenador. Entonces las exigencias de gasto de calorías han disminuido bastante. Compensar esta deficiencia de gasto energético, pues con movernos intencionalmente. Hacer ejercicio, tener actividades que nos hagan quemar calorías. O sea, contenido energético, porque si no se nos acumula. Se nos vuelve grasa, no la convertimos en energía y vamos acumulando más cada día. Bueno, pues los carbohidratos azúcares simples provocan hambre. Se llaman simples porque solo están compuestos por una molécula de azúcar. Entran en sangre, se digieren, se utilizan con mucha rapidez o se almacenan. Entonces nos mantienen alto nivel de azúcar. Tenemos que salir de ese círculo vicioso con los azúcares simples. Utilizarlos complejos, o sea, las frutas, las verduras, de las semillas. ¿Por qué? Porque se consume menos, hay más ansiedad. Entonces, ¿qué es la obesidad finalmente? Tenemos que determinarlo cuando estamos ante esta situación. Es el resultado de un balance energético positivo. Engordamos porque comemos en exceso. O sea, consumimos más energía de la que estamos gastando. Esto se determina por lo que se ha establecido como el cálculo o índice también de la masa corporal. Entonces, si consumimos glucosa, o sea, azúcar, carbohidratos, en forma excesiva, nuestro cuerpo va a almacenar el sobrante en forma de grasa. Ahora, puede producirse lo que ya han dado en llamar el síndrome metabólico. Cuando tenemos muchas posibilidades de sufrir diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y, bueno, vale de contar. Muchas otras dolencias, pero aquí se destaca, ¿no?, la diabetes. Problemas con el corazón, problemas con la presión. Bien, hay que cambiar de carbohidratos. O sea, ir a los saludables. Siempre la recomendación, la fruta, la verdura, las semillas. Que no estén saladas y que no lleven aceite y que no estén peladas. Claro, al principio, pues, se siente raro, extraño. Bueno, pero después te vas a sentir muy saciado. Ya no vas a tener esas subidas y bajadas de glucosa. Hay que aumentar la fibra, porque los vegetales tienen fibra, no hay problema. Bien, pues, hay que combatir la obesidad, sobre todo por esta circunstancia, que es la de la mayoría, ¿no? Por carbohidratos, por azúcares. Ahora, también hay que encontrar, porque esto es una ansiedad, ¿no?, por la subida y bajada de azúcar. Pero, aparte, se pueden conjugar otras situaciones. Algo emocional, algo laboral o cualquier otra forma de preocupación. Bueno, entonces hay que identificar y tomar algo para la ansiedad. Quitar esa sensación tan inapropiada de estar todo, pues, espantado o preocupado sin dormir. También puede ser un exceso hormonal o una alteración hormonal. También hay plantas regularizadas hormonales. Bueno, pues, aquí tenemos todos los recursos y vamos a hacer fórmulas estupendas, ¿no? Para que la persona, pues, se aleje de la ansiedad. Esta ansiedad, pues, estar comiendo compulsivamente, ¿no? Bien, vamos a buscar cosas excelentes, ¿no?, para apoyarnos. Pero, si se fijan, pues, la principal ayuda la recibimos de nosotros mismos a cambiando hábitos perniciosos y suplirlos por hábitos positivos, saludables. Es una planta, mango africano. La palabra lo dice, ¿no?, es de África. Pero es un mango como los de aquí, ¿eh? Así le llaman, mango africano. Pero, la verdad, si vemos el fruto, es redondo, como una jícara. Y, aparte, su hueso es muy robusto. La almendra es muy grande, casi redonda. O sea, la pepita, ¿no? Pues, es lo que se utiliza para apoyarnos, para apaciguar un poco el apetito y los nervios y la ansiedad. Y, todo eso que nos hace comer compulsivamente. Lo importante es que no esté uno atendido o dependiendo de azúcar, que es volátil, ¿no?, para obtener satisfacción o estar de ánimo o estar estimulado. Lo natural, lo natural, para que no haya consecuencia o daño. Anotemos la fórmula de las plantas. Lleva pingüica, fruto, borraja, chocote, acitón de uña, estrellita, escamonea. También es para el colesterol, ¿eh? Mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, pero aquí es importante el té se toma caliente, de preferencia. Si no, no hay problema. Lo que sí, está en nuestras manos, es tomarlo despacio, no de un jalón. Cápsulas, hornitina con picolinato, pasto de trigo, mango africano, agargar con tirosina. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman también antes de cada alimento. Me despido con una frase de Plutarco. Dijo así, el verdadero sabio, solo es riguroso, consigo mismo, con los demás es amable. Hasta luego, estoy muy bien.